¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City y hoy chicos les traigo en exclusiva, antes de que salga en oferta, el nuevo corrupto eléctrico y no tengo uno, sino que tengo dos para mostrárselos en este video que por aquí están viendo el nuevo corrupto eléctrico si se preguntan cuándo sale en oferta, va a salir este jueves 29 o este viernes 30 ya saben que los corruptos siempre salen en oferta los finales de cada mes así que ir preparando ahí la billetera de tu jefa, digo prepara tu dinero para comprarte este nuevo corrupto eléctrico si nos vamos directamente por acá al libro de dragones, vamos a colecciones como verán ya agregaron el corrupto eléctrico, pero hay un problema y es que el nombre no concuerda con los otros corruptos como verán los otros corruptos son Fuego Corrupto y Natura Corrupto pero este se llama Titán Eléctrico Corrupto cuando debería llamarse Dragón Eléctrico Corrupto así que supongo que en estos días deberían de cambiar el nombre o tal vez se quede así otra cosa es que la fuente que sale, sale cruzable en arenas y en la tienda pero no quiere decir que lo podemos conseguir por cruce o en las arenas o en la tienda sino que obviamente cuando salga en oferta el dragón va a tener su fuente que va a ser, se puede obtener solamente en momentos específicos así que no intenten tratar de conseguirlo pues poniendo dos dragones que tengan los elementos por acá del dragón y nada chicos, por acá pasamos directamente a esta hábitat que tengo los dos dragones tengo uno a nivel 70 y uno a nivel 40 obviamente por si uno quiere hablar del 70 pues lo vamos a testear en este video y uno al 40 por si alguien solo se quiere comprar uno para la colección chicos por cierto no olviden dejar un suculento like a este video y por cierto hace unas cuantas horas atrás les traje el análisis completo de la nueva función de maestría por si quieren saber más al respecto de esto pasarse por mi canal o en la descripción tienen el videito bueno pues ahora si vamos a pasar a analizar obviamente el diseño y los elementos de este nuevo corrupto eléctrico vamos a comenzar por acá este nivel 70 aquí están viendo las estadísticas de este nuevo corrupto eléctrico y aquí están viendo los ataques que por defecto trae colmillos corruptos que roba puntos de vida al oponente ya saben que cada corrupto trae su escudito que siempre el escudo ayuda bastante para evitar ese primer golpe siguiente ataque que tenemos por acá tormenta, óxido y tenemos por acá descenso de tornado vamos a checar ahorita por acá, si tengo espacio para ver los ataques por entrenar vamos por acá, damos aquí y ponemos por acá entrenar tenemos por acá tromba de aire por descenso de tornado y es un 31% más de daño estrellas ninjas más por óxido, un 85% más de daño tenemos también lluvia de ácida más por tormenta, un 71% más de daño y no se les ocurra poner aquí tromba de aire por colmillos sanguijuelas porque aunque haga más daño obviamente dañarían por completo lo que sería este corrupto de hecho me parece curioso porque este dragón tiene dos círculos por detrás o sea tiene dos agujeros negros, what the fuck quiero ver otra vez por acá este pequeño error, no sé, de hecho sí, tiene dos círculos parece, madre mía, tiene dos círculos por acá esta versión P que quiero ver la etapa adulta por acá, la etapa adulta solo tiene uno y la etapa cría tiene dos círculos, parece que es un pequeño error tal vez lo solucione o tal vez no pero bueno pues por ahí ya vimos los ataques por entrenar y ahora vamos a ver sus elementos que tiene elemento eléctrico mar, metal y elemento viento obviamente el elemento principal es elemento eléctrico porque se llama eléctrico corrupto tal cual y aquí tenemos obviamente el dragón las estadísticas por acá a nivel 40 aquí tenemos sus ataques y aquí tenemos en mente sus aspectos el aspecto joven y el aspecto adulto básicamente son lo mismo nunca cambian esto obviamente lo único que cambia es el aspecto cría y el aspecto adulto que tenemos por acá lo dejamos por acá en aspecto adulto y este por acá en aspecto cría me encanta bastante el diseño, está muy guapetón por acá lo que ha sido este eléctrico corrupto pero lo que me da curiosidad es que tiene dos círculos por detrás no sé si obviamente es un error pero bueno pues ahí lo damos por acá y ahora chicos lo que vamos a hacer obviamente es probarlo en acción es probarlo en combate con amigos por acá que tengo agregado en facebook bueno pues por aquí tengo mi equipo he puesto de segundo al titán eléctrico corrupto o el corrupto eléctrico y también por acá tengo al nivel 41 al 70 y he puesto ahí de relleno al dragón tectónico vamos a hacerle ok vamos a atacar a Pain por acá a ver qué equipo de defensa tiene y vamos a ver si logramos ganar y ahí tiene lo que sería el titán puro me ataca directamente al tectónico vamos a cambiar y vamos a poner obviamente por acá al eléctrico corrupto vamos a atacar por acá con el ataque que hace más daño que sería descenso de tornado vamos a darle por acá cuánto daño le hace rápidamente el quito de escudo yo ando diciendo cuánto daño le hace y obviamente Joker tiene el escudo me quitan el escudo a mí el elemento eléctrico chicos recibe crítico por parte del elemento luz y por parte del elemento tierra así que ahorita el titán puro me haría un rico crítico pero vamos ahora aquí otra vez descenso de tornado para quitarle el vía le quito 85 mil me hace crítico de 92 mil lo voy a rematar vamos a darle tornado rápidamente por acá le hace un daño de 83 mil perfecto ahí está viene el titán oculto que no tiene ni elemento tierra ni elemento luz perfecto lo que voy a hacer ahora es quitar el escudo vamos a darle ataque más flojo por acá que sería óxido que hace un poquito de daño ahí sale quito el escudo me vuelve a atacar por acá me hace 43 mil y lo que voy a hacer ahora es hacer ese ataque roba puntos de vía al oponente damos colmillos corruptos pongo velocidad por 2 para ver cuánto daño le hago me da curiosidad de que esta bola negra que tiene detrás se mueve cuando ataca o sea si ven muy bien ahorita voy a poner velocidad por 1 vamos a ver tornado por acá y como verán el círculo se mueve para adelante y el que tiene atrás no se mueve sino que el que tiene más atrás si se mueve es lo que me sorprende bueno viene el titán primario obviamente este sí va a ser crítico de 90 mil y para su casa vamos a poner por acá el tectónico vamos a quitarle por acá el escudo con luz pura porque hace un poquito de daño pero le quitamos el escudo perfecto ojo que también me regresa por acá lo que sería el crítico vamos a hacer asteroides por acá le hago un daño de 102 mil y ahorita voy a poner lo que sería el corrupto que tengo por acá a menos y lo tengo a nivel 40 damos por acá lo que sería tormenta creo que se lo he roto con un golpe vamos a checar ahí está 16 mil de daño perfecto primer combate muy bien bueno chicos vamos con el segundo combate por acá he puesto ahora de primero el corrupto eléctrico para que le quiten el escudo rápidamente voy a atacar por acá a mi amigo martín cruz que tiene lo que sería el noble dragón susurrador yo también lo tengo él no tiene el 40 obviamente lo tiene el 40 pero de seguro lo debe tener el 70 porque los combates o batallas con amigos siempre aparecen al 40 al máximo cuando en realidad lo tienes al 70 yo por acá lo tengo a nivel 70 a mi noble dragón susurrador pero bueno pues vamos a ver por acá lo que sería óxido para quitarle ya mucha vida que sería unos 78 mil que quita ya aproximadamente vamos a rematarlo por acá con tormenta para ya derrotarlo después quien sería el siguiente el titán puro que por acá me hace un rico crítico de 90 mil lo que voy a hacer ahora es quitar el escudo obviamente y voy a tratar de curarme es lo que voy a hacer ahorita es que no creo curarme tanto no creo curarme tanto la verdad voy a poner por acá lo que sería entonces el susurrador vamos a atacar rápidamente por acá con tu agujero negro rápidamente le hago un daño de 105 mil ahí está me hace crítico ahí está perfecto vamos a poner el corrupto que tengo por acá a nivel 40 vamos a hacer por acá descenso de tornado para ya rematar a este titán puro ahí está perfecto viene el soberbio él le quita bueno le quita el escudo obviamente y lo que voy a hacer ahora es por acá dar óxido un dragón a nivel 40 sin estrellas con un dragón al 39 con una estrella creo que yo gano espero yo ganar a ver a ver a ver le gano efectivamente le he ganado por acá el soberbio obviamente por el crítico segundo combate muy bien bueno pues vamos con este último combate de este video vamos a atacar por acá a mi amigo Javi García que soy un cliente fijo de él y yo también lo ataco siempre cuando hay un videíto review por acá de un nuevo dragón bueno pues tiene equipo heroico a 5 estrellas al 40 obviamente vamos a poner rápidamente por acá a mi corrupto le hago crítico pero por el momento no le quiero atacar porque no me voy a recuperar mucha vida porque estoy a full vamos a dar tormenta por acá para hacerle un rico daño de 85 mil perfecto de hecho ahorita me entró la curiosidad y no me he fijado es que si ataco con el corrupto que tengo nivel 40 es que la etapa peque chicos como verán como verán la etapa peque tiene dos agujeros negros y la etapa adulta solo tiene uno y es lo que me llama la atención y voy a probar por acá lo que sería este que solo tiene uno damos por acá descenso de tornado vamos a ver cuánto daño le hace y como verán el círculo si se mueve con el dragón pero si yo pongo por acá lo que sería el que tiene vamos a atacar por acá con descenso de tornado como verán solo se mueve lo que sería el círculo como que está atacando el círculo no el dragón y es lo curioso de este nuevo dragón que ha tenido muchos errores antes de su salida antes que ha salido una oferta bueno vamos a hacer por acá lo que sería colmillos corruptos para acordarnos un poquito de hecho si me hace crítico el gordis me hace crítico porque tiene luz me vuelve a atacar por acá 92 mil de crítico damos tormenta para derrotarlo ya lo que sería este gordis ahí está con 75 mil de daño viene el malicioso que me hace 46 mil damos tormenta para ser un rico crítico y ya derrotarlo por acá buen combate muy buen equipo de mi amigo Javi y bueno chicos ahí están los combates que he hecho con el nuevo corrupto eléctrico que les parece el combate que les parece el dragón ya saben chicos que este dragón corrupto eléctrico es categoría número 9 el único dragón que va a ser categoría número 10 es el que van a dar gratis al conseguir obviamente los 4 dragones cuando tú consigas el natura corrupto el fuego corrupto eléctrico corrupto y el bélico corrupto que sería el cuarto te van a dar gratis obviamente el legendario corrupto o leyenda corrupto que va a ser este por acá que va a ser categoría número 10 estos 4 que tenemos por acá abajo van a ser categoría 9 y así que obviamente este corrupto que tenemos por acá eléctrico es categoría 9 pero no quiere decir que sea malo lo que es este dragón porque este dragón tiene escudo y aparte se cura vida porque roba del oponente así que es un muy buen dragón en mi opinión el diseño me encanta bastante la etapa peque está muy está muy guapa la etapa peque y por acá la etapa adulta también está demasiado guapa ahí está lo que sería el dragón que las manos las tiene separadas del cuerpo porque obviamente es como una tormenta lo que sería este dragón mi opinión buen dragón en diseño buenos elementos me encanta bastante obviamente lo voy a comprar déjame en los comentarios si te lo vas a comprar o no te lo vas a comprar o esperas que alguien de tu alianza te suelte orbes para después invocarlo que es lo normal que muchos hacen así que nada chicos por aquí ya voy dejando lo que sería este video de un momentito voy a poner por acá la etapa peque ahí está la etapa ahí está perfecto y ahora sí chicos por acá me voy despidiendo espero que el video les haya gustado ya saben que para más videos así reviews análisis les invito que se suscriban al canal para estar al pendiente yo me voy despidiendo en la descripción están mis redes instagram facebook twitter por si quieren seguirme y ahora sí nos estamos viendo en un próximo video guapa y guapa chao chao chau 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 chau